Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva reacción en el canal donde vamos a reaccionar a FranuxBB Conectado, llama la canción, salió hace dos horas, así que señores, estamos ready, Uruguay en la casa Es de Uruguay, la verdad que está muy despegado Y señores, vamos a reaccionar a esto, vamos a reaccionar a esto, unas ganas tengo Y nada, señores, no sabía que salía el tema, por eso no lo reaccioné antes, pero bueno Si no, era el primero en reaccionarlo Nea Ok No, no, pero muy bueno el pelo, ¿eh? Le quedo re bien el pelo Uruguay en la casa Oh, no, 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 que bueno el video No, 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 Dios, Dios, qué bueno que es, qué bueno que es con el flow ese, es increíble, es increíble Oh, mi camino no tiene, qué, 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 qué Qué producción que tiene, ¿eh? Qué producción, vi algunos efectos ahí en el videoclip que me gustaron mucho, ¿eh? Dios mío, Dios mío, qué temazo No podía explicarlo, otro me te hizo vibrando, sabes que estoy hablando, dice que está conectando, yo no lo conozco tanto, pero hace tiempo no sabía Qué barras tiran La verdad era mentira, justo cuando yo me perdía La verdad era mentira No, 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 no El cielo gris más calido, no, 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 qué barras tira Qué barras, buen mensaje, buen mensaje tiene la letra Buen mensaje tiene la letra Voy un poquito más para atrás porque el internet es un asco El internet se cae a pedazo en mi casa No, levántate, sí, da buen mensaje, da buen mensaje Te motiva, te motiva Sí, señor Cuándo, cuándo, cuándo nieva yo tengo calor Cuidado No, me gusta, me gusta esto, me gusta, me gusta Dios mío, Dios mío Es el lugar de grabación, ahí está, en la playa, ahí, en el mar Me gustan los doble tempos que hace Franux O sea, muchas barras, muchas barras Buen mensaje, buen videoclip Qué buen flow también que tiene No, 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 este tema tiene todo No, muy bueno, eh Muy bueno, muy bueno Y nada, señores, espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse a mi canal si no lo están Dejen un pedazo de like Uruguay en la casa No tengo muchos suscriptores uruguayo Bueno, casi todos Casi, no En realidad casi no tengo suscriptores uruguayo Pero no importa Acá les traigo la reacción de Franux Bebecita Mami Y nada, señores Espero que les haya encantado No olviden dejar su like Y nos vemos en la próxima Uruguay en la casa Chau, chau